El nuevo Museo Frost de Ciencias de Miami es un sueño hecho realidad para los amantes de los ecosistemas, la biología marina y la astronomía. Uno de los principales atractivos es el planetario. Se trata de una edificación que cuenta con un proyector de resolución 8K que permite una gran nitidez de imágenes y efectos de tercera dimensión. Nuestro planetario es uno de los más avanzados tecnológicamente en el mundo. También podemos hacer shows en vivo en los que podemos dirigir a la audiencia en un viaje a través del cosmos, a través del sistema solar, a través de la galaxia, en tiempo real mientras interactuamos con ellos. Pero la máxima atracción será sin duda el enorme acuario de tres plantas que contiene 1.8 millones de litros de agua y un gran ojo de cristal, donde se pueden observar una gran diversidad de especies marinas. Somos un acuario y un museo muy único porque tenemos la combinación de la ciencia, de siendo un museo de ciencias, con el acuario, además un planetario. Combinamos mucho el aprendizaje, la investigación, pero también como una atracción, donde la gente puede ver animales, puede interactuar con muros virtuales, conocer un poco de los Everglades, estando en un edificio en el centro de la ciudad. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.